A partir de esta semana, Bogotá contará con una ruta de prevención y protección. Es un nuevo servicio para todas las personas que en el pasado se acogieron a procesos de reincorporación y reintegración y que desafortunadamente hoy tienen amenazas o riesgo a su integridad física o a su vida. Las personas que se acojan a la ruta durante un periodo de tres meses recibirán alojamiento, transporte y alimentación. También para hacer un acompañamiento jurídico, un acompañamiento psicosocial a los hombres y mujeres firmantes de acuerdos de paz que le apostaron a la democracia. Esto mientras la Unidad Nacional de Protección toma las medidas pertinentes sobre la seguridad de las personas. Básicamente el Distrito Capital a través del correo electrónico y de la atención en la Secretaría del Gobierno de la Alcaldía Mayor de Bogotá en la Plaza de Bolívar. Esta ruta cuenta con el apoyo de la Misión de Verificación de Naciones Unidas. Bogotá es un epicentro de paz y reconciliación. Creemos en el compromiso de los hombres y mujeres que abandonaron las armas y se la juegan por la democracia.